El día de hoy El día de hoy Voy a coger mis cosas y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Bueno pues ya he vuelto del mercadillo Luego me he acabado tomando un café con unos amigos No sabéis cómo está la plaza del pueblo O sea, os prometo que yo creo que Este pueblo donde veraneo Se ha masificado ya en los últimos años muchísimo Pero lo que estoy viendo Este agosto no lo había visto hasta ahora Así, o sea, de verdad Pero bueno, pues nada Estoy en mi coche Ay, qué chulo Espera, quería hacer una Ay, igual creo que eso es un video, ¿no? Ay, igual creo que eso es un video, ¿no? Bueno, ya estoy de vuelta Vale, mi madre me ha dejado Os voy a enseñar La verdad es que me parece buenísimo Me ha dejado esta chaqueta de cuero Porque literalmente no me he traído nada Pero nada O sea, cuando os digo nada Es que me traigo como una blizzard Que no pinta nada De donde veraneo Como que no se sale con chaquetas así Y no... Como que no Entonces me ha dejado esto Porque ahora tengo la fiesta esta Que tampoco es arreglada Pero bueno, la verdad es que Me encanta como me queda La cosa es que Os he dicho que tenía una cena esta mañana Pues me he rajado de la cena Porque tenía que pasar por casa Y se me hacía bola Y no sé qué O sea, que me voy a tomar algo aquí Y sabéis típico día que dices No me veo nada mona, maquillada Me quiero como arreglar un poco el pelo y tal Pues me voy a desmaquillar entero Me voy a volver a maquillar Y nada El concierto la verdad Súper guay Hace un poquito de frío Pero me encanta La verdad es que estos planes aquí Sabes, al final van tus O sea, mis amigos son los que cantaban Y pues está lleno de amigos De familia Es un buen plan Te tomas algo Es todo así Como una cosa con otra Y es que a mí me encanta Y es que a mí me encanta Buenos días Y bienvenidos a lo que va a ser El último vlog del verano Porque mañana ya me vuelvo a Madrid Porque en tres días me vuelvo a Boston Entonces Último día de verano Porque mañana viajo Y nada, pues os venís conmigo Antes de empezar el vlog Lo primero que voy a decir es Si estoy un poco sad Porque no hay café de verdad Y voy a tener que tomar café soluble Son casi las 7 de la mañana Voy a tomarme el café Y bueno, tengo que esperar Porque mira, desde noche cerrada Cerrada todavía Tengo que esperar un poquito Porque amanece a las 7 y media 7 y 36 creo que es Pero bueno, siempre antes de las 7 y 36 Ya empieza a haber un poco de luz Me voy a la playa A hacer mi entreno de atletismo A hacer un mini workout ahí A leer A hacer journaling A escuchar un podcast A estar tranquilamente Antes de que la playa se pete Que yo creo que a las 9 de la mañana Ya está petadísima Es una playa que además No sé si me oís con el jaleo Que está metiendo eso Una playa que además Tiene un camping de caravanas detrás O sea que estoy segura Que todos los surferos Y todo el mundo Va a parar la playa En cuanto salga el sol Así que nada Pues vamos a empezar el día ahí Me voy a tomar el café Y ahora nos vemos Mucho Estados Unidos Mucho termo Mucho café fancy Por 8 dólares Pero cuando estoy en el norte Va a ser siempre café en taco Bueno mirad que paz Hay gente Hay gente No mucha Pero bueno Yo me voy a poner aquí a hacer mis Son 50 Tengo que hacer 12.50 Hoy Ya sabéis que Los entrenos de verano Sobre todo cuando son En el monte En la playa O en un parque No mido las distancias Tampoco me he traído El reloj Para hacer tiempos Pero bueno Más o menos Puedo calcular A ojo Lo que pueden ser 50 metros Así que nada Voy a calentar Y vamos a ello Por esta Sipeda De vistas No mido las distancias Ojo No mido las distancias ¡Suscríbete al canal! Bueno, no sé si estoy grabando porque no veo nada con el solazo que hace. He hecho un poquito de journaling aquí sentada y ahora me voy a dar un mini paseíto, nada, unos 15 minutos para acabar un episodio de podcast que me estoy escuchando y estoy en la gloria, o sea, no sabéis la paz que siento ahora mismo. No quiero volver muy tarde porque me quiero ir al parque de barras de al lado de casa a hacer un mini workout porque aquí la verdad quería grabar uno pero está como muy llena la playa ya y son ya casi las 9 o por ahí, yo creo, 8 y 37. Así que me voy a dar un paseíto hasta las 9 y ahora nos vemos. No paro de decir ahora nos vemos, pero eso. Me he pasado por casa 20 minutos para cargar el móvil y he quedado con mi amigo Lucas que es que me encanta cuando coincidimos porque a veces voy yo a las barras o muy pronto o tarde y él suele ir pues a esta hora, entonces justo más que te estoy yendo yo, pues yo también. Así que nada, ¡qué buen día hace! Bueno, si me conocéis sabéis que yo creo que de apellido debo tener, llego tarde a todo, siempre voy con prisa. Me he duchado un poco rapidillo y no he desayunado, entonces creo que voy a vaciar el termo de café que he llevado a la playa y me voy a hacer un smoothie proteico y nos vamos a la playa. Bueno, me voy ahora a una playa, a la misma que he estado esta mañana de hecho, a hacer padel surf con mi hermano, bueno y mi madre. Luego como en casa y me voy a otra playa por la tarde con mis amigos. Mirad dónde han puesto la proteína. Yo ahí no llego, no llego. A grandes prisas, grandes soluciones. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que me dan más placer que ir conduciendo por aquí Con las vistas que hay Y con música, de verdad Es que me encanta Pero bueno, hemos vuelto Hemos estado esta mañana en la ría Haciendo paddle surf, paseando Bueno, haciendo cosas De todo menos sentarme O sea, en toda la mañana no me he sentado en la playa De hecho, antes de irnos le digo a mi madre Es que ni he sacado la toalla Me ha dicho, hombre, sácala y siéntate, aunque sea para secarte 10 minutos Antes de irnos Y nada, nos hemos ido a comer Y ahora son las 4 y 3 Y, guau, me estoy muriendo de calor aquí Pero se está metiendo un nubarrón Que como se me nuble me va a fastidiar Mi última tarde de playa Me he traído la tabla No sé qué tales olas habrá Y otra cosa que quería sacar en este vídeo Esta mañana cuando he estado Pues en la playa Haciendo mi entreno de atletismo Luego me he dado el paseo con el podcast Y me he sentado a hacer journaling Se me ha venido una frase Que he tenido que escribir en mi journal Que es Vivir mi vida no debería ser algo difícil Y es una frase que me gusta mucho Porque es verdad que vivir mi vida No debería ser algo difícil Las cosas que yo decida hacer en mi vida Las cosas que yo decida hacer en mi día a día Sobre todo hablando de hábitos, de objetivos No deberían ser difíciles Sí que las cosas que tenemos en nuestra vida Deberían requerir cierto nivel de compromiso De disciplina A lo mejor a veces ponernos, pues eso Retos, challenges Pues que nos tengamos que enfrentar A ciertas cosas Que reconfiguren nuestras prioridades Que nos hagan sacar y desarrollar habilidades nuevas Sí que tiene que haber ciertos momentos rocosos Que requieran que nosotros aprendamos Crezamos, salgamos de nuestra zona de confort Y ganemos seguridad como en eso Pero siento que no debería ser algo difícil Es decir, si yo tengo hábitos Si yo tengo cosas en mi vida Que me estoy empeñando en hacerlas de una manera Y eso me drena Me hace sentirme angustiada Me agobia Si fallo no lo consigo Me siento peor conmigo Es que mi vida no debería ser difícil Las cosas que yo haga en mi vida No deberían ser difíciles Deberían venir desde un punto de emoción Y de excitement Por tener que hacerlas Y por tener que enfrentar esos retos Sí a veces son retos Pero no debería ser difícil Ni me debería drenar Si me drena lo que estoy haciendo en mi vida Siento que debería Pararme y cambiar el enfoque Pararme y ver si realmente Lo que estoy haciendo O a dónde me estoy encaminando Me está funcionando De la manera que lo estoy haciendo Y esto me ha recordado mucho Porque hace como dos años Cuando empecé a hacer deporte Está entrando todo el sol Y me estoy muriendo Cuando empecé a hacer deporte Y me acuerdo que llegó el primer verano En el que no tenía gimnasio Aquí hablo de lo que me está gustando Mi verano de Tabla de surf Paddle surf Salir a correr Irme al parque de barras Hacer el mono con mis amigos ¿No? Mantenerme activa Nadar He estado aquí con mi hermano Hoy haciendo paddle surf Pero después como A la vuelta del recorrido que hemos hecho Porque nos hemos recorrido la ría entera Había que ir remando Y era contracorriente O sea no podíamos Porque nos tiraba Le he dicho Vamos a sprintear Entonces hemos ido No sé si eran a lo mejor 500 metros Empujando la tabla Y corriendo detrás en algo O sea hay tantas maneras De moverse Que en el día a día Que van fuera al gimnasio Que yo me acuerdo Cuando vine en verano Hace dos veranos Y no tenía gimnasio O tenía que hacer Mi primer entreno de atletismo aquí Paniqué Y me bloqueé Y era como No No hay gimnasio No puedo hacer deporte No hay pista de atletismo No puedo hacer mis entrenos de atletismo ¿No? Y eso es lo que digo Mi vida no debería ser difícil Hacer las cosas que quiero hacer No debería ser difícil Debería de venir De un punto de excitement De cómo voy a enfrentar este challenge Cómo voy a seguir Con mis entrenos de verano Si no hay pista de atletismo Pues o me voy a la playa Que qué divertido correr en la arena O me voy al monte O me voy al parque Busco una manera De seguir con mis objetivos Y que no hace falta cumplirlos Al 100% Porque a lo mejor Hay momentos en el año Que hay que bajar la intensidad O cambiar el enfoque Pero dentro Sí que construye Ese nivel de confidence De estoy haciendo Lo que me propongo De una manera Que en vez de drenarme Me supone como excitement Enfrentarme a eso Entonces estaba sentada Pensando en eso En lo bien que me lo paso Este verano Las maneras de moverme Que he encontrado El haber hecho entrenos De atletismo Súper aleatorios Y súper distintos A los que hago en pista Y cómo todo eso Venía desde Un nivel de excitement Y no de drenarme Por a lo mejor No poder estar haciéndolo Como normalmente lo hago Porque entiendo Que es lo que hay Y me lo paso fenomenal Haciéndolo Entonces es como que He estado escribiendo En mi journal Y digo Es que mi vida Las cosas que decía Hacer en mi vida Tienen que ir siempre De la mano conmigo Y buscar la manera De adaptarlas Y jamás debería ser difícil Si algo es difícil Algo me drena Algo me angustia No conseguirlo Es que realmente No estoy poniendo La energía correcta No estoy enfocándolo Desde la manera buena Entonces bueno Así una pequeña reflexión Que me ha gustado mucho Esta mañana Y como que ha sido Como un poco Como para mí misma Como joque bien Que siento que nada En mi vida Me está pareciendo difícil Si que son retos Si que estoy a veces Teniendo que sacrificar cosas Reconfigurar prioridades Pero todo está yendo Como de la mano conmigo Entonces bueno Pequeño reminder De que vivir nuestra vida Y hacer nuestros objetivos Perseguir nuestras metas No debería ser difícil Si debe ser Requerir compromisos Responsabilidades Cambiar de prioridades Hacer sacrificios De vez en cuando Pero siempre De una manera Que nos aporte Entonces bueno Me voy a bajar No sé si me veis Que estoy ya sudando Esto es como un horno Y se me han caído Las uñas Está mal Fatal Fatal Bueno Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Hasta nos vamos ¡Suscríbete! ¡Ay, mi contra! ¡Ay, mira! ¡Ey, 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 mira! Bueno, el lightning es tremendo, así que vamos a ignorar que acabo de salir de la ducha. Hemos quedado a cenar ¡Ah! 9 y 50 Son las 9 y 25 Hemos quedado a las 9 y 50 para cenar Smash Burgers porque han abierto un sitio nuevo aquí y pues de despedida porque ya me voy mañana y menos mal que esto es un pueblo y que todo está relativamente cerca porque yo ahora acabo de llegar, me he duchado en un minuto y en 20 tengo que estar abajo que tardo como 10 andando. Así que genial. He tenido, creo que ha sido de verdad, de los mejores días de playa de todo el verano. O sea, lo que he disfrutado tanto esta mañana con mi familia en la playa en la que he ido como esta tarde con mis amigos en la otra playa. No he podido hacer surf al final. Creo que ha sido el monotema de todo el verano. El tema de bajarme la tabla y al final no poder hacer surf. porque había unas corrientes, perdonad porque me estoy intentando maquillar, había unas corrientes horribles que me he metido a nadar. O sea, nos hemos metido... Un momento. Que he tenido de los mejores días de playa tanto esta mañana en plan... Ah, no, mentira. Que no me he podido meter a hacer surf. Porque era típico día, aquí en el norte es como muy divertido, típico día que hay muchísimas olas, como modo bodyboard. O sea, no bodyboard de la paipo, sino tú bodyboard, ¿sabes? Tú eres la tabla. Y esos días son divertidísimos y hoy era un gran día de eso. ¿Qué pasa? Que de repente, mucho bodyboard, bodyboard, y de repente me veo que me está llevando la corriente, pero a Boston me estaba llevando ya, de verdad. Y lo he pasado mal. O sea, me estaba pitando el socorrista en plan... Sal, sal y yo, que no puedo. O sea, no puedo. Había un momento que digo... Me quedo aquí flotando y que me rescaten. Esto, la última vez que me pasó, creo que tenía como nueve años haciendo surf, que me tuvieron que venir a sacar. Porque en plan la corriente... O sea, las corrientes aquí en el norte, los días de corriente, sobre todo en esta playa en la que vamos, que es como la que más nos gusta, es peligroso. O sea, bastante peligroso. Entonces, nada. Pues no he hecho surf, me he paseado la tabla y nos hemos pasado pipa. Hemos estado haciendo ahí pinopuentes, carreras, paseo, 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 chiringuito, cartas... Bueno, yo no jugaba porque estaba leyendo, pero planazo. Y hemos ido a ver... Bueno, no hemos visto la puesta de sol, porque la puesta de sol está siendo ahora. No, ya ha sido, de hecho. Que es un poco tarde. Y nada, he ido al sitio donde vamos siempre después a tomar algo, que no es el rayo verde. Y ya me he vuelto a casa. Me he duchado. Y aquí estoy a despedirme de mis amigos y del verano. Que me da mucha pena. Pero, o sea, es típico momento que dices, me voy como feliz, satisfecha y agradecida. O sea, todo el mundo está como con muchísima pena de irse. Y yo, la verdad, estoy bastante emocionada por volver a Boston, pero porque yo soy una persona súper de ciclos. O sea, como que yo, al venir aquí un mes, me he mentalizado de que iba a ser un mes. Y todo lo que quería hacer lo he hecho. Y he disfrutado todos los días como he podido al máximo. Unos más, otros menos. También quedarme en casa lo he disfrutado. Y es como que me voy porque me voy satisfecha con todo lo que he hecho. Como que no me da ni... O sea, me da pena. Pero como que ya para mí es como cerrar etapa y empiezo otra nueva como con cosas emocionantes. Y como que yo soy muy de ver así las cosas. Obviamente en Nueva York me dio una pena tremenda, pero aún así lo que venía, que era verano, me apetecía un montón. Y eso como que le quita mucha presión como a las cosas y me hace vivir como más en el presente en las etapas que sé que tienen un principio y un fin. Entonces, nada, pues esta última noche... Bueno, mañana en realidad tengo todo el día entero porque me voy por la tarde. Pero esta última noche así de cenar y tal, y ducharte para salir. Que no creo que vayas a salir. Porque me quiero levantar pronto mañana. Pero ha sido un día diez y estoy súper contenta y súper feliz con este verano. Y siempre lo diré, que es que cada año me doy más cuenta de la suerte que tengo de veranear aquí y de estar aquí con mi familia y con mis amigos. Y lo que siento aquí no lo siento en ningún lado. Entonces, bueno, estoy poniendo modo nostálgico. Como el vlog que veréis de Nueva York en un futuro cuando lo suba que me pongo a llorar, pues no me voy a poner a llorar porque estoy muy agradecida y contenta. Me voy a acabar de maquillar que... Time flies. Veinte minutos en diez tengo que salir. Bueno, estoy de vuelta. Es increíble. Son las doce. Que no se me ha secado el pelo. Bueno, no se aprecia. Parece que está seco. En dos horas. El norte. Ya me he despedido de mis amigos. Y... Y nada. Pues aquí dejo el vlog de hoy. O sea, me he lavado el pelo, pero no me lo he lavado. Me lo he enjuagado. Y es que no paro de hacer así y de sacar arenilla. O sea, horrible. Pero bueno. Doce y nueve. Buena hora para irse a dormir. Se iban a tomar algo, pero yo la verdad es que estoy agotada. Mañana viajo y tengo un día intenso de maletas y de cosas. Así que me voy a dormir. Y espero que os haya gustado el vlog de mi último día de verano. Y el próximo, bueno, en Madrid. Y ya nos vamos a agosto. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Y hasta la próxima.